Los Guerreros de Oaxaca se quedan con el último juego de la serie de cuatro partidos que se llevaron a cabo en el Parque de los Hermanos Erdán en la Angelópolis. Después de haber caído en el juego del martes y en la doble cartelera del miércoles, los dirigidos por Enrique Elche Reyes se destaparon el día de ayer, armando rally de cinco carreras en la segunda entrada y tres más en la cuarta, para vencer por pizarra final de 11 carreras a cuatro a los Pericos de Puebla. Por la ofensiva bélica, lucieron los cañones de Erick Rodríguez y Alex González, bateando de 5-5 y de 6-3 respectivamente, y en conjunto con Jaime Brenna, terminaron produciendo nueve de las 11 carreras que consiguiera el equipo de la verde antequera. Por su parte, el duelo de abridores lo terminó ganando el sonorense Rudy Acosta, quien estuvo en la lomita por espacio de cinco entradas completas, recibiendo nueve imparables, cuatro carreras de las cuales tres fueron limpias y ponchó a un enemigo, quedándose con números de dos ganados y tres derrotas. Por los locales, el pitcher perdedor fue el abridor Mauricio Lara, quien solo pudo aguantar tres entradas completas y terminó recibiendo ocho carreras, todas limpias, dejando números de dos ganados y cinco perdidos. Después de la victoria, los guerreros de Oaxaca se alistan para recibir a los rojos del Águila de Veracruz para una serie de tres partidos en el Eduardo Vasconcelos este fin de semana, esperando poder poner números favorables que los meta en la lucha por un puesto de playoff en la zona sur. Para MBM Deportes, Pablo Vázquez. MBM Deportes MBM Deportes MBM Deportes